Bueno, decidí hacerte una columna así, en honor al Diego. Vamos a hablar de una barra que logró el regreso de su líder. Muy bien, está sonando. La barra del lobo, la 22. ¿La gloriosa 22? Quiso que vuelva su líder en días, ¿no? Podemos decir que mucho mejor que los peronistas en el 60. Mucho más que la JP. Mucho más que la JP. No, pero claro, el peronismo le llevó cuatro años a hacer que vuelvan y la gente de gimnasia volvieron una semana. Bueno, Perón tardó más que cuatro años. Está bien que es el Diego. Y encima necesitó millones de personas. Los triperos con 70. Eran 70 estamos. 7 a 0, ¿no? Vamos a empezar con este... Esto es muy fuerte. Ya recibió amenazas durante la semana, pero yo lo voy a publicar igual. La banda del loco fierro. La banda de fierro 22. Ese es el nombre. ¿Eh? Sí, sí. Pero ¿por qué barra tiene nombre conocido? No es por el Martín Fierro. Se llama la barra de fierro 22. ¿Cuándo son los Martín Fierro de internet? ¿No estamos nominados? No, ¿cómo no van a nominarse? Pero no sé cuánto es. ¿Cuándo es? No siguen ni dos personas. ¿Mati sabe cuándo son los Martín Fierro de internet? No, ni puta idea. Bien, se llama la barra del loco fierro porque el loco fierro es un mito viviente entre los hinchas de gimnasia. El loco fierro... Se dicen muchas cosas de este muchacho. Lideró un comando con bombas Molotov en la bombonera. Bien. Una tarde se trepó a la tribuna visitante y peleó solo frente a hinchas de Vélez, lo cual no es muy meritorio porque eran dos o tres. Que era una especie de Robin Hood que robaba para los barrios pobres. Bien. Y se enfrentó con un palo de escoba a diez hinchas de Platén. Lo mejor de todo esto es que seguro que es verdad. Rumores. A su sepelio asistieron los barras de estudiantes. Sí, por supuesto. A Fierro se lo reverencia como si fuera el Cristo de los barrios pobres de La Plata. Muy interesante. El Jesús de la Ferrer. El Jesús de la Ferrer. El gauchito San Fierro. Asesinado en Rosario tras un robo en una joyería. Sus cenizas fueron distribuidas detrás del arco del Paseo del Bosque. Donde domingo a domingo los gimnasistas, no sabía que se decía así, gritan por su equipo. Así que está enterrado ahí. Ya sabemos que... Por eso no sale. Sale algo más piedra. Claro. No aprendimos nada. Principales enemigos de esta barra brava. Estudiantes de La Plata. Vélez. Platense. Independiente. Quilmes. Y Central. Acá, a diferencia de todas las columnas anteriores, no está Huracán. No sé qué pasó. Ah, para la primera vez. Se ve que no hubo muchos incidentes. Pasa que los dos estamos enfrentados a estudiantes. Uno por el lirismo, por el modo de juego. Yo no termino de claro. ¿Qué lirismo? ¿Huracán es lírico? ¿Huracán es lírico? Dos años tuviste. Huracán es lírico. Atención. Paladar negro. Atención con los amigues de Huracán. Argentino Juniors, Colón y Nacional de Montevideo. Amigos de gimnasia, perdón. Ex amigos Racing. Desde que Racing se peleó con... Nos traicionaron. Nos traicionaron. Yo estaba ese día. Yo también. Se fueron a la copa con Independiente. A la copa del mundo. Por eso se pudrió todo. Nos traicionaron. Independiente le mandaba a WhatsApp. Bien. Combates. Combates directamente. Vamos a lo que nos gusta. Con estudiantes. El 7 de julio del 2007 los del Pincha fueron a festejar a 7 y 50. El 7 a 0 del clásico previo del 2006. La barra de lobo cayó, por supuesto. Para dispersar ese festejo. Parece que habían avisado días antes con volantes que señalaban, entre comillas, Pincha, cuídate el 7. Opa. No. Hubo enfrentamientos mano a mano y represión policial. Nada nuevo. Bien. Hasta ahí todo tranquilo. Bueno, vamos a ilustrar un enfrentamiento con estudiantes con esta audiografía que tiene el señor Gonzalo. Bueno, según parece, parte de la barra de gimnasia habría ido a buscar a los jugadores estudiantes o acercarse al vestuario. Y así apareció la represión policial. También empiezan a circular imágenes por la ciudad de no solo hinchas de gimnasia, sino también de hinchas estudiantes cerca. Hay fotos. Bueno, difícil también poder corroborarlo. Porque hay que ver, hoy por hoy, con las fotos, digamos, puede ser de otro momento. Es difícil saberlo. Pero sí que hubo incidentes muy importantes en el estadio. Y habrá que ver qué se determina después con el tema del bosque y de la continuidad de gimnasia jugando en esa cancha. Bien, bueno. La barra de gimnasia yendo a buscar a los jugadores de estudiantes en el bosque. Como debe ser. Folclore. Folclore de fútbol argentino. Esto lo dice... Por favor. Que no se pierdan los valores, ¿no? No. ¿Dónde ha parado la sociedad? ¿A dónde vamos a ir? Mira, te damos espacio acá porque sos minoría. Pero te pido que no abuses de esto para promover la violencia, ¿sabés? Pero él es negro. No, pero él es de Vélez. Claro. Bien. ¿Por qué? Hola, ¿cómo te va? Sí. Te dejo atrás. Bien, con Independiente. En el 2005, el Lobo le gana al rojo 3 a 0, la época que gimnasia ganaba partidos. Sí. Y encima la 22 fue a buscar a la estación de La Plata, los de Avellaneda. Hubo enfrentamientos. Acá la barra de Lobo se apodera de dos trapos de Independiente. Opa. Uno grande, que prenden fuego en la tribuna al partido siguiente. Y otro, el parque con K. No sé qué tipo de señalamiento correcto. Ahí estamos. Una vuelta constante al peronismo. Equipo macrista. Vamos a ilustrar esto con un momento en Mar del Plata en el cual, en un amistoso, la barra de gimnasia dijo, bueno, suspendemos todo, así que mostramos nuestros trofeos, trapos robados, y lo ilustramos con esta biografía. Despide, por favor. Junta sus manos. Casi rodando, Trovio llega hasta allí para explicarle que hay que guardar. Venía a buscarlo. Con esas banderas. Qué lástima de la gente, responde toda la gente, ¿no? Venía a buscarla. Sí, no, no. No es ese pequeño grupo. Qué lástima. Siempre es insolente. Este es el de los 14 palos, ¿no? ¿Miembro? Sí. Qué lástima. Por ahí le decían a él, venía a buscarlo. Hoy es poca guita 14 palos. No es nada. Sí, algún de los 14 palos. Verde. No, peso, peso. No, cagán. Flich. ¿El día que lo devuelvo? Bueno, qué lindo, ¿no? Manteniendo vivo el folclore, ¿no? De las viejas. Y toda la gente, no solo la barra. No solo la barra. Eso es importante. Había trapos rojos y blancos. Algunos dicen que algunos eran independientes, justamente. Que no todos eran de estudiantes. ¿Seguro? Esto era en el marco de un clásico. No sé si no fue el mismo que terminó las piñas. Puede ser. Que Andújar acomodó a medio equipo de gimnasia. Bien. ¿Por eso fue en el verano? Sí. Vamos a decir que Migliore perdió boxeando. Soy invicto. Se comió alto knockout. Otra derrota. ¿Hay video? Hay video. No lo vi igual todavía, ¿eh? Se comió más golpes que Bolivia ya. Sí, sí, sí. Con la policía, chicos. Con la policía combate en Cancha de Lanús en el 2005. Se ve que el 2005 fue un año movido para el logo. Sí. Los del churrasco. Bien. Y los del paligüe. Todavía se podía comer carne. Era la barra. Sí. Se unieron para enfrentarse a la yuta. Se ve que había una interna ahí. Sí. Con enfrentamientos afuera de la cancha. Y en Sarandí, en la cancha de Arsenal, el mismo año, atención con esto. Atención, Mati. Una parte de la hinchada trató de entrar sin entradas y fue reprimida. Cuando la barra se entera, sale de la tribuna para ir a luchar con la policía, sin heridos ni detenidos. Así que... Muy light. Quiero decir que yo también... ¿Y no se pelearon con la barra de Arsenal? Sí, sí. No la encontraron. ¿Sabés que no la encontraron? No lo fueron a buscar. La mafia. No se enteraron que había barra. ¿Con grondones? No se puede pelear. Yo fui reprimido en el auchán por la policía. En el auchán que cuando te espanaste un yogur, ¿no? Vamos a deconstruir esta columna con la presencia de la gitana, quien aseguraba en una época que era capa de la barra de gimnasia. Vamos a dejar a unos sabios que ilustran enfrentamientos en la tribuna. Nada. Hay que hacer nada. Sin duda, ánimo siempre. Siempre ánimo siempre. ¡Para, para, para, para! Desgatate porque vos mí y yo te respeto, vos tampoco a mí. No digas que no ánimo, entonces. ¡A vos no, loco! No, no. ¿Qué, qué, 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 qué. Muy deconstruido todo. Escuchá, escuchá. Sí, ¿eh? Esa mina es, o sea, que es la mafia de la, pero ya fue, la gente cumple su ciclo. Sí, sí. Yo tengo 20. Muchachos, ¿cómo ves? Se da vuelta la tortilla, ¿o no? La gente es una vieja hortiva que le falta por onda. Bueno, pues todo muy deconstruido, muy ni una menos. Exacto. Se dio vuelta la tortilla, ¿no? ¿Habrá ni al encuentro nacional de mujeres en La Plata? No creo que hayan ido, al menos no juntas, ¿no? Claro, fue uno por cada lado. Y este es un dos por uno, chicos, atención, ¿eh? Bonus Track. En el 2004, a la salida de la cancha de Banfield, esto siempre fue en el conurbano, se cruzan con algunos del taladro y se producen corridas, ¿no? Ahí no se sabe por qué. No contentos con esto, se cruzan en la autopista de Buenos Aires en La Plata con hinchas de Boca. Sí. Que vayas a ver de dónde venían. Estaban todos por la zona. Venían del shopping, venían del todo. Se producen enfrentamientos también, bueno, se comieron al taladro y a Boca en la misma... Ah, Boca venía de salir campeón en el 2004. Estaban festejando por esos lados. Gimnasia no entiende esas cosas. Gimnasia no entendió, se violentó el tema. Vamos a ilustrar más enfrentamientos en este... Incidentes con... En un momento de descenso de gimnasia con San Martín de San Juan. Esto está ilustrado en esta audiografía mágica. Sí, un policía herido como consecuencia de los incidentes. Sí, Rubén. Sí, esto ocurría hace instantes. Sí, en el momento, Gonzalo, que los efectivos policiales estaban repitiendo estos incidentes. Sí, sí, sí. Por los barrabrabas que no tenían entradas, se arrojaban piedras, elementos contendentes, tales como botellas de vidrio. Sí, la gente de gimnasia que... Ninguno de los que están afuera del estadio tiene ingreso, tiene ticket, se pone mucho más nerviosa o intenta ingresar al estadio, específicamente cuando se escucha un griterío del interior del estadio. Sucedió con el primer tanto de San Martín de San Juan, que va ganando un acero. Se continúa ganando un acero cuando falta un poquito más de cinco minutos para que termine el primer tiempo. Y recién hubo una situación favorable a Gimnasia Grima de la Plata, que no fue gol, pero generó un griterío dentro del estadio. Y eso obviamente motivó a los simpatizantes que se encuentran afuera a intentar otra vez destruir, o sea, derribar el vallado policial, derribar el vallado e ingresar. Justo esto es lo que hiciste hoy día. La cocaína, no. Se repliegaban a los propósitos de juntar más piedras para seguir arrojándose el aso de los efectivos policiales que se encontraban allí. Bien, está tenso. Bien, bien. O seguidos, ¿no? Por la hinchada del calamar. Bueno, estás descendiendo con San Martín de San Juan de local, ¿no? No es joda, chico. Menos que podés hacer es cascotear a todo el mundo. Un chile, por lo menos. Un chile. Vamos a terminar con contenido social porque no todo es violencia, chicos. Por favor. Vamos a hablar de Cristian el volador, y no es Almedo, Camilleri. Cristian el volador Camilleri. No tira la casa por la ventana. Un luchador. ¿Seguro? Un luchador social. Bien. Las hinchadas tienen sus propias luchas, chicos. Así que el capo de la barra del lobo, el volador, fue grabado por una crónica del programa Pasa de Noche, de Telefe. Esto lo chiviamos de paso. Un beso enorme. Tengo un curro con Pavlovsky. Me gusta. En la previa de un partido con Boca que terminó dos a dos hace muy poquito y coronó al equipo del Messi, por aquel entonces, como campeón, ¿no? Pero lo curioso viene al final con este relato. A ver. Cito. Abro comillas. Igual, el partido de ellos no había terminado ahí. Casi como un ritual, varios miembros de la 22 salieron del estadio, se subieron a los vehículos y enfilaron en dirección a una escuela nocturna para encontrarse con su jefe. Estudiar. El volador Camilleri, que está cursando segundo año del secundario y tiene prohibido el ingreso a los estadios, ¿eh? Aplaudimos la iniciativa de querer terminar los estudios, ¿no? Casi como un 50 sombras este relato sigue, muy tremendo. Venía lindo hasta acá. Que es más erótico que un barra brava estudiando, ¿no? Su imagen, cuando apareció en la sala de preceptores con una mochila cargada de carpetas, manuales, lápices. Rica. Toda clase de útiles escolares, que seguramente le roba a los compañeros, era la antítesis del barra brava al que le prohibieron el ingreso, bajo la acusación de manejar los puestos ambulantes que funcionan durante los partidos e ingresar a los vestuarios de los jugadores junto a barras de Colón. ¿Por qué? ¿Por qué? Esa respuesta está mal. Eso sí, confesó que la clase de contabilidad la escuchó con un solo oído. En el otro tenía puesto un auricular para seguir la suerte del lobo, que es muy mala suerte, o sea que hay que seguirla. Es difícil, difícil de seguir. Voy a dejar un pequeño audio con el cual vamos a concluir, que es como un discurso de Fidel Castro, básicamente. Pará, pará, ¿terminó el secundario o no? Y no es de gimnasia, no creo. Se quedó en la puerta. Promocionó. No llegó. Segundo mejor promedio. Segundo mejor. Vamos a escuchar a Cristian, el volador Camilleri, peleando contra el macrismo en un audio... No, combativo. ...intimidante. Se merece un cooperativista que trabaja y que saca la basura. Les faltan el respeto porque son gente que no tienen estudio, no tienen... Y lo único que tienen para trabajar es esto y les faltan el respeto. Después dicen que unos chorros, que unos corruptos, ustedes son corruptos. Pero les vuelvo a repetir, no tengo miedo. Y la lucha va a seguir. Y vamos a seguir. Por más que me quieran meter preso, me quieran hacer lo que me quieran hacer, no tengo miedo. Yo sé que la gente va a estar... Lula. No tengan miedo. No tengan miedo, cooperativistas. Salgan a la calle. Es un reclamo justo que se merecen ustedes y que les corresponde por ley. Entonces vamos a hacerlo valer ese derecho, eh. Así que no tengan miedo, salgan, salgan. No tengan miedo. Yo sé que por ahí mañana me pueden meter preso. No. Hasta me pueden matar como quisieron hacer con Ani y Medina, con la compañera. Con Medina. Con Medina. Sí, 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 sí. Salgo. 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 Salgo.